Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hacer un bucket hat reversible. Este yo lo hice con la tela de un pantalón de mezclilla que reciclé. Pero si quieres, también puedes ir a comprar tela. Como este otro que hice, que es de una tela que se llama gabardina. Esta tela te la recomiendo mucho para que hagas tu bucket hat. Aunque los he visto en demasiados tipos de tela. Eso ya depende de tus gustos. Lo puedes hacer con el mismo tipo de tela por los dos lados o puedes ponerle diferentes telas para que sea reversible. En la cajita de descripción te dejo los patrones para que los imprima y también opciones de tipos de telas que puedes usar. Este es el pantalón que yo voy a utilizar. Como pueden ver, está roto de la parte de atrás. Entonces vamos a reciclarlo. Voy a comenzar cortando por todas las orillas y el centro del pantalón. De esta forma será más fácil manejar la tela. Ya tengo la tela lista y ahora vamos a acomodar los patrones. En la cajita de descripción te dejo estos tres patrones para que los imprimas. Como los espacios son muy reducidos, trata de acomodarlos de la mejor manera para que aproveches muy bien la tela. Donde dice doblez de la tela, significa que vas a cortar la tela de esta forma. Aquí nos quedaría el doblez de la tela. Y ponemos alfileres para después cortarla. Y así nos quedará la tela que cortamos. Sigue las indicaciones de cómo cortar cada patrón. Aquí ya tengo listas todas las piezas que voy a necesitar. Son cuatro bases, también cuatro ala o vuelo del sombrero y dos círculos. Si quieres que tu sombrero quede con más forma o más estructurado, puedes agregarle esta entretela que es un pellón adherible. El lado brillosito es el que tiene el pegamento. Lo acomodas en el revés de la tela y con el calor de la plancha lo vas a pegar. Ya dividí las piezas que tenía. A esta mitad le voy a poner estrellas. Como el sombrero será reversible, la otra mitad será solo mezclilla. Las estrellas las voy a pintar con pintura acrílica. También puede ser pintura acrílica textil, pero yo tenía de esta en mi casa, así es que es la que voy a ocupar. También vamos a ocupar una esponjita. En la cajita de descripción te dejé el patrón de esta estrella. Córtalo con suficiente espacio a los lados para que no vayas a manchar tu tela al momento de pintar. Así viene el patrón que vas a descargar, solo tienes que cortar la parte de adentro y yo le puse cinta para que no se maltrate con la pintura. Vamos a pintar dando golpecitos con la esponja. Asegúrate de que queden bien cubiertas las esquinas. Aquí no hay una forma correcta de cómo acomodar las estrellas. Tú las puedes poner como tú quieras. Ya pusimos todas las estrellas, solo vamos a dejar secar. Como nuestro sombrero va a ser reversible, es como si fuéramos a coser dos sombreros. Entonces vamos a ir cosiendo a la par. Acomodamos derecho con derecho y vamos a coser los costados a un centímetro. Así nos quedaría lista la costura. Ahora vamos a abrir esta costura y vamos a hacer un pespunte a 3 milímetros de la costura que ya hicimos. El pespunte lo haremos uno de cada lado. Así es como nos quedará. Este es el derecho y por el revés queda así. Haremos lo mismo en todos los costados que cosimos. Voy a poner un alfiler en la parte de arriba de estas piezas para identificar que aquí irán cosidos los círculos que cortamos. Vamos a acomodar derecho con derecho de estas piezas para después coserlo a un centímetro por toda la orilla. Ponemos alfileres para que no se mueva la tela. Ya que lo cosimos, lo volteamos al derecho y en esta parte de arriba le haremos un pespunte por toda la orilla. Así nos quedaría el pespunte que hicimos. Ahora vamos a coser esta pieza que es el vuelo o el ala del sombrero. Acomodamos derecho con derecho para después coser a un centímetro en los costados. Así nos quedará la costura. Ahora lo vamos a acomodar en esta parte del sombrero. Asegúrate que las costuras queden alineadas. Y ponemos alfileres a todo alrededor para que no se mueva la tela al momento de coser. Aquí ya lo cosimos y en esta área que acabamos de coser vamos a hacer unos cortes con las tijeras. Con mucho cuidado de no cortar las costuras. Ahora por el derecho del sombrero vamos a hacer un pespunte por toda la orilla. Y así es como quedaría el pespunte. Todos los pespuntes son como a 2 o 3 milímetros de la costura. Ya tenemos listos los dos sombreros. Ahora vamos a coser derecho con derecho uno sobre otro. Segúrate que las costuras queden bien alineadas. Y le ponemos alfileres a todo alrededor para coserlo a un centímetro. No olvides dejar un espacio como de 10 centímetros sin coser porque por ahí es por donde voltearemos el sombrero. Ya después que cosimos el sombrero vamos a hacer unos cortes a todo alrededor con mucho cuidado de no cortar las costuras. Lo volteamos por la abertura que dejamos y del espacio que dejamos sin coser vamos a doblar un centímetro hacia adentro cada lado y lo unimos con alfileres para después coserlo a todo alrededor. Para que tu sombrero quede con mejor forma saca estos espacios de tela que quedan metidos y acomódalos con alfileres. Y lo vamos a coser a medio centímetro por toda la orilla. Aquí ya está lista la costura ahora lo que vamos a hacer son varias costuras a lo largo del vuelo del sombrero. Aproximadamente dejas un centímetro entre cada costura. Y así nos queda listo el pocket hat. Si lo haces me lo puedes compartir en mis redes sociales que te voy a dejar en la cajita de descripción. Y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!